Hola que tal muy buenas noches una vez más estamos agradecidos porque si estás conectado si estás conectada es porque Dios ha estado en favor tuyo y de tu familia bueno vamos a iniciar una vez más como todos los jueves con nuestra enseñanza y si has visto las transmisiones anteriores te habrás dado cuenta que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo el cual encontramos en Gálatas 5 22 pero bueno antes vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite para escuchar su palabra y su consejo te parece pues vamos a orar juntos Padre Celestial te damos muchas gracias Dios porque sin duda alguna tu favor tu misericordia y tu gracia ha sido sobre cada uno de nosotros ha sido sobre cada uno de tus hijos de tus hijas que están ahí en casita Señor muchas gracias porque también nos permites estar conectados en esta transmisión para poder escucharte para poder escuchar tu consejo y para poder escuchar lo que tú esperas de nosotros pero también porque nos quieres bendecir Señor permítenos recibir tu palabra permítenos ser una tierra fértil abrimos nuestro corazón para que tú Señor también entres a nuestras vidas Espíritu Santo guíanos enséñanos muéstranos y si es necesario redargúllenos pero nuestro deseo y anhelo es agradarte a ti Señor te damos gracias en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo amén amén y amén dale un fuerte aplauso ahí en casita y bendice a Dios por tu vida por tu familia y bueno vamos a entrar ahora sí en materia en el tema como lo había mencionado anteriormente en estas enseñanzas de los días jueves estamos hablando del fruto del Espíritu Santo sabes cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador fuimos sellados nos dice la palabra de Dios por el Espíritu Santo el Espíritu Santo ahora es el que nos ayuda el que nos permite tener una relación con Dios y sabes mientras nosotros conocemos tenemos una relación con el Espíritu Santo nosotros vamos adquiriendo el carácter de Dios el carácter del Espíritu Santo y mientras más nos relacionamos con el Espíritu Santo mientras más tenemos esa amistad esa relación tú y yo vamos formando un nuevo carácter el carácter de Dios y hemos visto en en las anteriores enseñanzas haciendo referencia de Gálatas 22 dice que más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad y fe mansedumbre templanza y dice contra tales cosas no hay ley y ya estuvimos viendo por ahí los frutos hasta llegar a bondad la semana pasada y hoy nos toca hablar de la fe sabías que el fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros ofrecemos a Dios cada día cuando tú siembras una semilla o una plantita sabes que en determinado momento va a dar un fruto y ese fruto es para para agradarte verdad ese fruto es para que tú lo consumas y te agradas verdad ese fruto cuando un árbol una planta no da un buen fruto pues no te agradas y llega un momento que hasta lo mejor la tienes que podar la tienes que fertilizar pero si no te agradas y no 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 sigue dando fruto que haces pues la cortas verdad en nuestra vida con la con esa relación que tenemos con el Espíritu Santo nosotros damos un fruto y cuál es ese fruto lo que ya comentamos es el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe nosotros es necesario que demos fruto y ese fruto como lo vamos a dar a través de una relación con el Espíritu Santo cuando nosotros somos sellados con el Espíritu somos cultivados y Dios nos pone ese fertilizante nos poda nos cuida nos trata bonito nos trata bien nos tiene paciencia nos ama pero sabes Dios espera que demos fruto que demos un buen fruto porque porque es con ese fruto nosotros adoramos a Dios con ese fruto nosotros damos ofrenda a Dios el fruto del Espíritu Santo el carácter que tú estás formando por la relación que tienes con el Espíritu Santo ese fruto es tu ofrenda a Dios además déjame decirte que el fruto que estás dando del Espíritu Santo es el que te ayuda a vivir en paz en armonía con tus familiares con tus amigos en el trabajo donde quiera que tú andes el fruto del Espíritu Santo es el que te permite convivir y estar en paz con todos porque de repente hay personas que no congenian porque de repente hay personas que son que a veces pues no caen bien por su carácter por su mala conducta por su mal carácter porque no tienen a veces amor ni gozo ni paz no son pacientes no hacen buenas obras no son bondadosos y son muy muy negativos y en vez de ser en vez de ser mansos en vez de ser humildes son altivos son orgullosos y de plano no no encajan como hijos de Dios nosotros tenemos que dar ese buen fruto porque porque el Espíritu Santo es el que nos enseña cada día es el que nos guía y es el que también nos redargulle el que nos convence cuando estamos haciendo algo mal cuando estamos teniendo un mal carácter una mala actitud o estamos actuando de una manera egoísta una manera a lo mejor violenta grosera ok entonces hablando ya de el del un poquito de lo que es el fruto ahora sí vamos a entrar en materia vamos a entrar lo que es fe y sabías que hay distintos tipos de fe sabes empezando a estudiar este tema yo no lo había visto de esa manera pero sabías que hay una fe que es natural porque de repente agarras el control de la tele y le das en el botoncito de apagado y encendido tú lo oprimes y tú sabes que la tele se va a encender eso es fe natural cuando tú mandas un mensaje de whatsapp tú sabes que el mensaje le va a llegar al otro celular o va a llegar al chat donde estás conectado tú lo sabes o sea esa es una fe natural cuando tú vas al súper y compras un bote de helado tú sabes que ese helado es dulce y tiene cierto sabor tu fe es una fe natural porque tú sabes que dentro de ese bote va a haber un helado del sabor que tú escogiste cuando por ejemplo en la escuela te enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América tú lo sigues repitiendo tú sabes que Cristóbal Colón descubrió América esa es una una fe intelectual entonces así como tenemos ese tipo de fe tú sabes que si siembras una semilla de algún de algún fruto sabes que en algún momento va a crecer una plantita después un árbol y después va a dar un fruto eso es una fe natural sabes que va a ocurrir tú sabes que te duermes y vas a despertar sabes que si inhalas estás respirando oxígeno y por eso tiene estás estás vivo eso es una fe natural pero sabes también hay una fe que es salvadora te acuerdas verdad ese día cuando en tu ser en tu espíritu reconociste que tú eres salvo que recibiste a Jesucristo y confesaste que él es el señor que él murió en la cruz y perdonó tus pecados tú sabes que eres salvo dicen romanos 10 9 si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón esa es la fe salvadora cuando confiesas que eres salvo es una fe que tú sabes solamente tú lo sabes que eres salvo y pase lo que pase tú eres salvo por fe somos salvos entonces esa es una fe salvadora tú confiesas que Jesucristo es el señor y por lo tanto tú sabes que eres salvo eres salva tu familia es salva entonces concluimos la fe salvadora llevamos dos fe natural y la fe salvadora y hay otro tipo de fe la fe como un don te acuerdas uno de los dones de que por ejemplo cuando te acuerdas cuando un día los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un hombre que tenía un hijo que era dice la palabra de los lunático y de repente los discípulos no pudieron echarlo fuera no pudieron pero cuando se lo presentaron a Jesús Jesús les llamó la atención y dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza entonces hay una fe como que es un don si nosotros tenemos fe podemos poner nuestras manos sobre un enfermo y sana que pasa si no tenemos fe cuando oramos por un enfermo pues no va a pasar nada pero cuando tú has orado incluso por ti y tú dices señor yo creo que tú eres mi sanador y en el nombre de Jesús tú eres medicina mi cuerpo y tú lo estás creyendo y sanas esa es la fe como hablando de los dones entonces la fe es un don también es un tipo de fe pero sabes el día de hoy vamos a enfocarnos en la fe como fruto del Espíritu Santo esta fe es la confianza en la que caminamos todos los días dice Isaías 43 el verso 1 y 2 dice si pasamos por las aguas no nos anegarán o sea no nos ahogarán y si pasamos por el fuego no nos quemará porque el Señor está con nosotros la fe como fruto del Espíritu Santo es aquella que nos permite vivir diariamente confiando en Dios que pasaría si nos decimos soy hijo de Dios soy cristiano pero ando todo el día quejándome no tengo esto no tengo el otro a mí todo me va mal este todo me pasa y me la paso criticando de la economía del país de la enfermedad de la injusticia y solamente estoy quejando quejando y criticando y a lo mejor teniendo miedo sabes como hijos de Dios como cristianos sellados teniendo una relación con el Espíritu Santo no es no podemos permitir vivir así porque si tu padre que está en el cielo es el dueño del oro y de la plata tú y yo no deberíamos estarnos quejando de la escasez económica porque porque nuestra fe en el diario vivir es Señor tú eres el dueño del oro y de la plata y de ti vienen las riquezas y tú se las das a quien tú quieres y Señor yo necesito que me ayudes en mi situación económica yo sé que tú lo vas a hacer tú eres mi pastor nada me faltará Señor tú eres mi proveedor y no voy a pasar hambre mi familia no va a pasar hambre no va a pasar escasez porque tú estás conmigo entonces todos los días tenemos que vivir con la fe del fruto del Espíritu Santo todos los días no podemos decir que hoy si estoy bien porque me siento bien y mañana decir no estoy bien porque me siento mal no los días últimamente te voy a un ejemplo hoy sentí mucho mucho calor en mi trabajo hoy sentí mucho calor y tiene algunos meses que se apagaron los aires acondicionados para economizar los gastos y qué fácil sería estarme quejando por el calor eso sería muy fácil pero sabes como hijos de Dios no podemos estarnos quejando debemos darle gracias a Dios porque dice el Señor que demos gracias en todo tiempo cuando hace frío cuando hace calor tenemos que dar gracias si tenemos dar gracias si no tenemos tenemos que dar gracias entonces no podemos ser negativos y más adelante lo vamos a ver tenemos que dar gracias con todo lo que tenemos gracias por todo lo que recibimos aunque a veces no lo entendemos aunque a veces pues no lo comprendamos o pensemos que es injusto pero tenemos que aprender a dar gracias en todo tiempo esa es la fe esa es fe que nos permite que nos que Dios nos permite tener a través del fruto del Espíritu Santo ok dice que esta fe esta fe del diario vivir la fe como fruto del Espíritu Santo es enfrentar la adversidad confiando en el Señor o sea enfrentando la enfermedad enfrentando la adversidad laboral enfrentando la adversidad económica la adversidad legal familiares como enfrentamos la enfermedad en estos tiempos como has enfrentado la enfermedad en ese tiempo o como te has enfrentado para evitar la enfermedad en ese tiempo tu confianza ha sido en los objetos materiales o tu confianza ha sido en Dios si te enfermaste como enfrentaste como enfrentaste la enfermedad pusiste tu confianza en los medicamentos en el doctor pusiste tu confianza en el té o pusiste tu confianza en Dios y utilizaste uno de estos medios para que Dios se glorificara en tu cuerpo en que has puesto tu confianza como como estás ejerciendo tu fe del diario vivir si estás trabajando gloria a Dios pero si te dieron de baja le distes gracias a Dios estás enfrentando la situación reconociendo que Dios tiene el control de tu situación o te quejaste te hago recordar te acuerdas de Job cuando perdió ganado cuando perdió todos sus ovejas cuando perdió dinero perdió a sus hijos a sus hijas sabes dice la Biblia que él no se quejó él no renegó de Dios no maldijo a Dios como por ahí le habían aconsejado él dio gracias y es ahí donde nosotros debemos entender y reconocer que aunque la situación parezca complicada Dios no se olvida de nosotros recuerda lo que dice Romanos 8 31 si Dios es por mí quien contra mí si Dios es por ti quien puede atreverse a hacerte algún daño o meterse con tu vida con tu familia recuérdalo todos los días es tener la seguridad de la victoria en tu vida es saber que en medio de los problemas el Señor se trae algo entre manos y que tienes que esperar a que él haga esa jugada a veces estamos pasando por alguna situación legal o económica muy complicada y nos preguntamos bueno pero por qué vino esto si yo le estoy echando ganas yo me porto bien veo las transmisiones de amistad en casa los martes los jueves los domingos hasta en viernes de matrimonio yo le estoy echando ganas y me viene esta situación sabes recuerda lo que le ocurrió a Job y te invito a que leas el libro de Job desde el principio y te vas a dar cuenta que Dios de repente tiene cosas ahí planeadas algo entre manos y hay que estar expectantes esperar qué es lo que va a ser cómo va a ser para sacarme de esta situación cómo va a ser para darme la victoria ok esta fe es también la que nos mantiene a través de las pruebas y nos hace creer en la fidelidad de Dios la fe como fruto del Espíritu Santo es la que nos hace confiar en Dios todos los días no nada más los domingos o nada más ciertas ciertos días no todos los días desde que te levantas tú cómo es tu oración empiezas quejándote o eres de los que dices Señor gracias porque en este día no sé qué va a ocurrir pero yo sé que me vas a seguir amando yo sé que me vas a sorprender y yo sé que hoy no me va a hacer falta nada porque tú eres mi pastor tú eres el buen pastor que cuida a sus ovejas y yo soy una oveja tuya eres de los que dice eso pues muchas felicidades porque el fruto del Espíritu Santo está en ti pero qué pasa cuando de repente hacemos cosas contrarias a lo que te acabo de comentar sabes lo que no es fe lo que no es fe es tener miedo tener temor querer escondernos incluso de Dios eso no es fe es creer que lo que Satanás está diciendo eres un pecador no te puedes acercar a Dios Dios no te escucha Dios no te ama es más mira estás pecando constantemente y estás pidiendo perdón no no Dios ni te escucha Dios no te ama eso tener miedo a acercarnos a Dios eso no es fe eso es fe negativa o fe al revés ¿por qué? porque apaga el Espíritu y lo peor es que eso esa situación es escondernos tener miedo es darle autoridad al enemigo sobre tu vida si yo tengo miedo es darle autoridad darle una llave al enemigo de eso que temo en el mismo libro de Job Job declara y dice lo que más temía me sobrevino eso a lo que tú le tienes miedo es el arma es una llave que le estás dando al enemigo para que vaya contra ti le estás dando argumentos le estás dando una herramienta para que pueda afectar tu vida no podemos tener miedo no podemos darnos el permiso de tener miedo sabes la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor necesitamos creer que Dios nos ama y nos ama al grado nos ama a ese grado de entregar a Jesucristo entregar su vida por la nuestra Jesús dio su vida por la nuestra entonces por ese amor tú y yo no debemos tener ningún temor ningún miedo la fe mueve la mano de Dios si nosotros no tenemos fe Dios no se mueve que otra situación no es fe la duda la incredulidad dice ahí en Mateo en San Mateo 14 del verso 22 al 33 te acuerdas que por ahí cuando el apóstol Pedro le pidió al Señor Señor si eres tú haz que yo camine sobre las aguas te acuerdas cuando todos tuvieron miedo y dijeron un fantasma y el Señor dijo yo soy y el apóstol Pedro dijo Señor si eres tú haz que yo camine vaya hacia ti y de repente se imagina el marinero el hombre que es de mar Pedro porque era pescador se distrajo dudó después de que caminó sobre el agua y se comenzó a hundir y gritó Señor ayúdame ayúdame la incredulidad a donde lo llevó lo congeló la incredulidad también le provocó temor porque hasta se le olvidó nadar te imaginas que eres el mejor atleta y de repente por dudar de ti se te olvide correr se te olvide saltar la incredulidad es lo contrario es lo contrario a la fe dice el Señor que creamos que tenemos que creer en Él creer en Él ¿por qué? porque Él es galardonador de los que le buscan Dios se agrada cuando creemos en Él Dios se agrada cuando lo busquemos tenemos que creer que Él nos está escuchando cuando oramos tenemos que creer que Él nos está escuchando ¿te imaginas caballero? ¿te imaginas damita que cuando que tú estés hablando y diciendo prometiendo algo y que las personas que te escuchen no te pongan atención o no te crean ¿cómo te sientes? que tú prometas esta noche voy a hacer una rica cena como esposa voy a hacer una rica cena y que tu esposo te diga ah sí, sí y te dé así como dice el avionazo ¿cómo te sentirías? ofendida ¿verdad? ¿te imaginas Dios nos ha prometido su reino nos ha prometido paz nos ha prometido justicia nos ha prometido sanidad restauración nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que tú y yo no le creamos ¿cómo crees que se siente Dios? por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios si tú y yo no tenemos fe no le agradamos a Dios ¿y qué es lo contrario agradar a Dios? agradar es desagradar si no tenemos fe no le agradamos a Dios así que aguas tenemos que creer la duda y la incredulidad no es fe la ansiedad y la preocupación dice en Mateo 10 28 al 31 y no temáis a los que matan el cuerpo más porque al alma no pueden teme más bien a los que pueden destruir el alma de repente nos nos preocupamos nos ponemos ansiosos ¿qué va a ser de mí? a lo mejor si estoy sin trabajo a lo mejor tengo un problema en casa con mi esposa con tu esposo ¿y qué va a ser de mí? ¿qué va a pasar mañana? ¿y cómo le vamos a hacer? ¿y qué tal si no salimos de esto? ¿y qué tal si pasa algo peor? ¿y qué tal? ¿sabes? la Biblia dice yo te quiero hacer recordar esa porción en la que el Señor dice que si Él cuida de las aves que son seres pequeños es creación de Dios si Él cuida de las aves ¿cuánto más no va a cuidar de ti? ¿cuánto no va más te va a dar alimento sustento? ¿sabes? Él ya te dio a su Hijo Jesucristo ¿qué más no te va a dar? si Él ya te entregó lo más preciado su Hijo único te lo entregó te lo dio para que tengas vida eterna ¿qué otra cosa no te va a dar Dios? no nos preocupemos no andemos ansiosos o afanados por algo Dios no los va a dar hay que trabajar sí no estoy diciendo que hay que echarnos a la pereza o a la flojera no hay que trabajar pero que no no nos pongamos ansiosos no nos afanemos dice la palabra no nos preocupemos por lo que va a pasar más adelante lo que sí preocúpate si estamos dando fruto por nuestra relación con el Espíritu Santo eso sí debemos preocuparnos ¿por qué? porque debemos ahí sí tenemos que estar pensando si estamos agradando o no a Dios pero las cosas materiales no estoy diciendo que no no nos no las necesitemos las necesitamos sí pero que no se fue no se vuelvan causa de ansiedad o afán o preocupación tu única preocupación debe ser agradar a Dios esa debe ser nuestra preocupación nuestra única preocupación debe ser si ya se acerca el tiempo para orar para cantar o si se acerca el tiempo ya para ver la transmisión de amistad eso sí nos debe de preocupar ¿estás de acuerdo? yo creo que sí ok el pesimismo la queja ¿cómo es una persona pesimista? ay es que las cosas pues igual y no salgan bien yo creo que esta pandemia nunca va a acabar y es que yo creo que este a todos nos va a ir mal todos nos vamos a enfermar y pues ya para qué salimos mejor nos quedamos aquí en casa o ya mejor salimos y no nos cuidamos porque de por sí todo va a estar mal hoy en día mucha gente se está quejando de que si la economía que si se escucha algo del nuevo orden mundial y se escuchan tantas cosas que somos a veces pesimistas creemos que todo va a estar mal nos estamos quejando a veces hacemos oraciones quejándonos con Dios Señor ¿por qué permites esto? Señor ¿por qué a mí? Señor ¿por qué a mi familia? Señor ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes? la palabra de Dios dice que Él está atento a tus oraciones no a tus quejas no a tu pesimismo no a tu crítica no a tu a tu carencia de seguridad a tus ansiedades no Él está atento a tus oraciones y tus oraciones deben estar basadas en lo que Dios piensa en lo que Dios en el carácter de Dios la queja no viene del carácter de Dios así que cuando hay pesimismo y queja perdemos el gozo apagamos el espíritu ¿sabes? sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está que hay porque Él es galardonador Él premia a los que le busca cuando oramos tenemos que creer que Dios nos escucha si tú estás orando pero en tu mente no estás poniendo tu confianza en Dios estás perdiendo el tiempo de verdad estás perdiendo el tiempo porque cuando tú y oramos tenemos que creer que Dios está ahí y que nos está escuchando y que Él va a responder nuestra oración tenemos que creer que Él está si no creemos que Él está ahí estamos perdiendo el tiempo ¿sabes? y estamos fritos dicen por ahí tenemos que creer que si lo buscamos es porque Él nos está escuchando y sabes que es lo mejor que Él premia que Él premia a los que le buscan Dios es galardonador le gusta premiar a sus hijos a sus hijas ok ¿qué otra cosa no es fe? la mente negativa yo creo que algún la mayoría conocemos alguien que es negativo y las personas negativas son las que dicen nada va a estar bien no nos va a salir ¿para qué hacemos esto? no va a servir ¿para qué hacemos una transmisión? nadie nos va a escuchar ¿para qué este vamos a a esforzarnos si de nada va a servir? ¿para qué trabajamos más si ya nos van a correr del trabajo? ¿para qué llegamos temprano si de todas maneras ni nos ni nos reconocen la puntualidad? ¿para qué hacemos horas extras si ni nos las pagan? ¿para qué doy mi extra si nadie me reconoce? ¿para qué me porto bien si de todas maneras me tratan mal? no no tenemos que pensar así esa es una persona negativa una mente negativa puede haber fortalezas interiores que impiden ver lo que Dios quiere que veamos o creamos los argumentos de mentira el orgullo la altivez nos hace ser negativos también vemos una manera subjetiva las cosas ¿por qué somos negativos? porque solamente estamos viendo lo que nosotros sentimos o lo que nosotros ya tenemos como argumentos o fortalezas mentales ¿sabes? eso no es de Dios necesitamos ser positivos necesitamos agradecer a Dios en todo tiempo te doy el secreto para que tú seas positivo haz lo que dice la palabra haz lo que dice Dios que hagamos agradece en todo tiempo agradece en todo tiempo se te rompió el tacón del zapato dale gracias a Dios porque muy seguro vas a tener otro par de zapatos agradece se me rompió la blusa la camisa en el trabajo en la calle agradece la Dios hace mucho calor agradece la Dios hace mucho frío agradece la Dios tenemos que ser agradecidos en todo tiempo ese es el secreto esa es la solución a la mente negativa y ahora si pasemos a la a la contraparte lo que si es fe yo te voy a invitar que por ahí estés comentando haciendo alguna pregunta si tienes alguna duda con mucho gusto te vamos a estar contestando por ahí si si algo te está apareciendo o te está llegando como dicen por ahí ponlo te vamos a a este a contestar vamos a estar orando por ti por tu familia por tu situación te recuerdo que de repente aparece un número de contacto úsalo es para tu beneficio a través de ese número leemos los whatsapp y estamos orando por ti por tu familia por la situación que nos plantees por ahí te queremos que creas cree cree que vamos a estar orando pon en práctica lo que estamos platicando lo que se te se te está enseñando tienes que creer cuando tú empiezas a desear que Dios haga justicia en tu vida en tu familia Dios te va a responder ninguna oración regresa vacía tenlo siempre en mente y por seguro Dios no miente Dios no falla hagamos lo que hagamos Dios no nos va a abandonar jamás que si es fe es creer en la fidelidad de Dios sabes en primera de Juan 4 18 dice porque el perfecto amor echa fuera el temor lo platicamos hace ratito el amor de Dios es el que nos hace vivir confiados soy hijo de Dios soy hija de Dios Dios me ama y dice la Biblia que ni el pasado ni el futuro ni lo ni lo alto ni lo profundo ni los ángeles pueden separarme del amor de Dios nada puede separarme del amor de Dios o sea Dios me ama por lo tanto yo creo que Dios es fiel a su palabra y tengo que creerlo nada me puede separar del amor de Dios eso es fe también que es fe es paz y gozo a nuestro espíritu es paz y gozo a tu espíritu dicen romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo cuando tú tienes paz y gozo tienes fe porque esa fe es la que te permite que aunque aunque venga algo complicado o algo que no comprendas algo adverso tu gozo sigue siendo el Señor le sigues dando gracias a Dios gracias Señor gracias porque no sé qué vas a hacer no sé qué tienes entre manos pero sé que vas a hacer una buena jugada y me vas a sacar de esto es paz todos los días tenemos que tener paz todos los días también fe es llamar las cosas que no son como si lo fueran en las mañanas cómo es tu primera oración a ver si me va bien hoy a ver si hoy si vendo a ver si hoy si logro contentarme con mi esposa a ver si hoy le saco una sonrisa a mi esposo ese haber no es fe tu oración mi oración todos los días debe ser Señor hoy gloríficate en mi vida haz algo sorprendente haz algo estupendo haz milagros hoy creo Señor que tú me vas a prosperar en mi trabajo hoy creo que vas a vas a traer sanidad a mi vida a mi familia hoy Señor creo que hoy si me voy a poder contentar con mi esposa con mi esposo hoy vamos a ser restaurado Señor yo creo que hoy vas a hacer eso que te he pedido hoy lo vas a hacer eso es fe creer que las cosas que no están que todavía no las vemos creer que ya son creer que ya son y llamar las cosas que no son como si fueran tienes que tenemos que declarar que Dios ya respondió nuestra oración que ese deseo que tuvimos que tuvimos que ya lo pusimos en manos de Dios va a ocurrir tenemos que llamar las cosas como que no son como si fueran es estar seguro de lo que creemos dicen el Señor que por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído en segunda de Timoteo 1 12 sabemos en quien creemos creemos en Jesucristo creemos en el Rey de Reyes Señor de Señores creemos en el general de los ejércitos celestiales Dios como como si es necesario ocupa todos sus ángeles para ir en favor de tu vida para darte victoria para conquistar esa situación que te está afligiendo tenemos que estar seguros de lo que creemos si tu oración es como la mía todos los días Señor tú eres mi pastor y nada me faltará entonces es creer nada me faltarán y nada es nada no me va a faltar alegría no me va a faltar gozo no me va a faltar la economía no me va a faltar alimento no me va a faltar ropa un techo no me va a faltar trabajo no me va a faltar nada y sabes nada es nada así que tenemos que estar seguros de lo que creemos estar seguros de que Dios es todopoderoso y que Él conoce tu situación y Él se agrada de tu fe así que tenemos que estar seguros en el libro de Santiago lo muestra de cuatro maneras por ahí si quieres apuntarlo en Santiago del capítulo 5 del verso 13 al 15 nos habla de lo que es la oración dice que si alguno está afligido hay que hacer oración si alguno está alegre pues cante con alegría alabanza si alguno está enfermo pues hay que llamar para que oren por nosotros y ungiéndole entonces dice por ahí que si la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere comido cometido pecados les serán perdonados entonces fe es creer que la oración la oración en el tiempo de aflicción alabar en el tiempo de gozo santidad todos los días y salvación perdón de pecados todos los días a eso nos lleva la fe esa fe que es cultivada esa fe que tenemos como fruto del Espíritu Santo y sabes la fe también es un arma porque porque dice en Efesios 6 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podemos apagar los dardos de fuego del enemigo así que la fe es un arma es un escudo que va a apagar dardos de fuego cuáles son esos dardos de fuego pensamientos negativos pensamientos inmorales pensamientos de orgullo de resentimiento pensamientos de amargura pensamientos de imperdón o de venganza esos dardos del enemigo esos dardos encendidos a través de la fe tú los apagas como porque tú le dices Señor tú eres como un escudo alrededor de mí tú eres mi gloria y eres quien levanta mi cabeza así que yo camino Señor todos los días creyendo y confiando en tu protección porque tú eres también como una fortaleza Señor tú eres un castillo donde yo puedo refugiarme esa es la fe que tenemos que practicar todos los días en nuestro diario vivir te hago recordar en primera de Juan del capítulo 5 el verso 4 al 5 que fue con lo que iniciamos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo vence al coronavirus vence el temor vence la aflicción vence el desempleo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tu fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios quieres vencer al mundo fe fe en que en que Jesucristo es el hijo de Dios y que un día con una corona de espinas se hizo rey por siempre fe la fe es la que ha vencido al mundo quieres vencer el mundo quieres vencer el temor quieres vencer ese cochino virus ten fe ten fe y echa a un lado el temor la preocupación la angustia la incredulidad Dios está en tu favor en Marcos 9 23 Jesús le dijo si puedes creer cree al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible te acuerdas lo que dijo el Señor si tuviéramos fe como un grano de mostaza le diríamos al cerro de San Martín o al cerro de Santa Marta échate al mar y lo va a hacer pero no lo hagas porque ese cerro nos protege de los huracanes y los malos tiempos y todo eso no se te ocurra hacerlo pero si tú tuvieras fe de ese tamañito lo haríamos entonces al que cree todo le es posible segunda de Corintios 5 7 dice porque por fe andamos no por vista andamos por fe todos los días andamos por fe nos levantamos porque porque el Señor creemos que va a estar en nuestro favor vamos al trabajo porque creemos que Dios nos va a prosperar nos hacemos un negocio porque creemos que Dios nos va a respaldar oramos porque creemos que Dios nos va a escuchar en Abacuc 2 4 nos dice he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá a través de Jesucristo tú eres justo por la fe en Cristo vivirás eternamente por la fe vivirás aunque estés enfermo aunque estés enferma por la fe vivirás vas a salir de ese cuadro de enfermedad por la fe vivirás en el nombre de Jesús voy a pedir que cierres tus ojos en este momento y de todo lo que hemos platicado si en algo estás incurriendo si en algo si algo estás omitiendo te estás tienes miedo ansias afán dudas si el Espíritu Santo te está recordando empecemos de inicio a pedirle perdón a Dios yo te voy a invitar y te voy a ayudar si quieres repetir conmigo puedes hacerlo soy el primero que recibe esta palabra y me doy cuenta que así como el pueblo de Israel en esa en ese éxodo de 40 años que aunque vimos vimos vieron la mano poderosa de Dios el poder de Dios a su favor y era algo visible te recuerdo la columna de nube la columna de fuego de día y de noche todos los días jamás se apartó de ellos Dios siempre iba delante de ellos pero a pesar de eso ellos criticaron renegaron se quejaban no creían y hoy en día pareciera que nosotros no estamos tan tan desligado de esa situación y tenemos que reconocer que el fruto que estamos dando no es el correcto no es siempre el esperado algunos de repente ponen un test en las nueve cualidades del fruto del Espíritu Santo y comenzamos a ponernos calificaciones y decimos a ver pues yo tengo un 80% de amor un 90% de gozo y un 70% de paz y de paciencia pues un 50% y actos de bondad este tanto por ciento sabes en Dios no hay calificaciones o lo haces o no lo haces o eres o no lo eres o tienes el carácter de Dios o no lo tienes no hay calificaciones eso es lo lo maravilloso del reino de Dios de que no se trata de calificaciones se trata de si lo hacemos o no lo hacemos si nos si lo estamos procurando o no y y necesitamos dar ese ese fruto tenemos que ser el resultado de ese fruto así que vamos a orar te voy a invitar que oremos un momento respecto a esta palabra y nos pongamos si es necesario a cuentas con Dios y si gustas puedes repetir conmigo padre precioso nuestro Dios nuestro Rey nuestro Salvador te damos gracias por esta maravillosa enseñanza gracias por tu consejo gracias porque sin duda alguna nos tienes tanta paciencia al grado de que hoy estamos aquí escuchándote una vez más reconociendo que también no es que nos quieras regañar no es que nos quieras llamar la atención sino tu deseo siempre como dice tu palabra tus pensamientos son siempre de bien y nunca de mal tu deseo es bendecirnos y y el hecho de no poner en práctica el fruto del Espíritu Santo la fe el no creer el no ponerlo en práctica nos perdemos de muchas bendiciones tuyas y tu deseo padre es que ningún ninguno de tus hijas ninguno de tus hijos se pierdan de estas bendiciones que tú tienes para ellos señor si si esas personas si tú en este momento recibiste algo levanta tus manos y si lo hace señor y yo te ruego que que tú respondas al coraje señor al la valentía de estos hombres y mujeres que han levantado sus manos señor que tú traigas a su vida una una visitación un que traiga señor nuevamente ese ese abrazo tuyo esa presencia tuya y y te sientan señor y reconozcan que te necesitan te necesitamos señor necesitamos queremos tener una relación contigo espíritu santo yo te ruego que tú entres en el corazón de ese hombre de esa mujer que levantó su mano señor corresponde a ese coraje señor esa valentía de de haber levantado sus manitas señor y que comience señor a cultivar para que demos ese fruto señor y podamos tener como dice tu palabra ese amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza señor 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 ayúdanos ayúdanos señor aún en la incredulidad ayúdanos señor por favor te necesitamos y yo oro señor por esos hombres esas mujeres que tú les ayudes señor aún en la incredulidad ayúdale señor por favor en el nombre de jesús espíritu santo muchas gracias gracias porque tú eres bueno gracias porque tú eres bondadoso te damos gracias señor te damos alabanza y reconocemos que tú eres señor nuestro pastor eres el buen pastor y nada nos faltará en el nombre de jesús amén y amén dale un fuerte aplauso a dios al espíritu santo y si tú oraste con fe creyendo te aseguro que vas a cambiar vas a tener otro carácter y bueno sabes así como el fruto del espíritu santo lo ofrendamos a dios todos los días pues también nos toca ofrendar lo que recibimos de dios verdad porque las riquezas toda la economía es de dios y de lo mucho que recibimos dios nos permite adorarlo nos permite glorificarlo a través de nuestros de los diezmos y de las ofrendas así que vamos a orar por ello y por ahí van a aparecer lo que es el número de cuenta para que lo apuntes y puedas hacer también transferencia electrónica puedas hacer tu depósito en el oxo puedas hacer tu depósito ahí con tu con tu aplicación del banco y hoy hoy en día está toda la tecnología para que no nos perdamos la bendición de ofrendar y de diezmar señor te damos muchas gracias porque sin duda alguna nos has bendecido nos has prosperado hoy nos permite señor traer delante de ti reconociendo señor que permanecemos en ese pacto en el que todo lo primero es para ti señor lo mejor es para ti traemos delante de ti nuestros diezmos señor gracias porque sin duda alguna tú reprendes al devorador por nosotros gracias señor por guardar nuestra economía gracias señor porque es mejor señor tener un 90% bendecido que un 100% maldecido señor gracias porque muchos a lo mejor no podemos explicar la bendición de poder diezmar señor pero es maravilloso yo te ruego señor que tú reveles esa bendición aquellos que aún señor no han no se han atrevido a hacerlo pero también señor traemos delante de ti nuestra ofrenda señor nuestra gratitud porque nos das más señor de lo que te pedimos gracias señor porque tú eres fiel y porque tú eres bueno señor y así mismo señor te rogamos yo te ruego señor te rogamos por aquellas personas que a lo mejor no tienen un trabajo no tienen un ingreso señor que han perdido su trabajo señor te rogamos que abras puertas señor para ellos que tu bendición señor sea sobre sus vidas y los que trabajan señor por comisión por catálogo señor prospera el fruto de sus manos el fruto de su trabajo señor bendíceles con muchos muchos clientes señor nuestros amigos empresarios señor prospera señor sus finanzas prospera sus inventarios prospera señor sus almacenes prospera señor sus materias primas prospera señor que tu bendición sea todos los días señor en el nombre de jesús gracias papito hermoso gracias por tu bendición gracias por tu provisión y gracias señor por tu bondad todos los días de nuestras vidas te adoramos señor bendecimos y glorificamos tu santo y glorioso nombre en el nombre de jesús amén y amén dale un fuerte aplauso a dios y bueno bendecimos tu vida señor sigue glorificándote en este pueblo maravilloso bendiciones para todos para todos